Rocha S.A. Multioficina es una empresa familiar con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Nos dedicamos al acondicionamiento y servicios de obras en construcción y a la comercialización de mobiliario para oficinas. Nuestra prioridad es la satisfacción al cliente. Nuestra prioridad es una empresa familiar con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario.